En la antigua Grecia, Platón, cuyo verdadero nombre era Aristóquio Spodros, el de la espalda ancha, quedó fascinado por la belleza de los poliérdgos regulares y su relación con el universo. En su obra Timeo, Platón propuso que el elemento fundamental del mundo estaba ligado a estas figuras geométricas perfectas. El cubo, formado por seis cuadrados, representaba la Tierra, sólido, estable y difícil de mover. Platón lo consideraba el más pesado y resistente, símbolo de lo inmutable. Los otros elementos, según él, se construyeron a partir de triángulos equiláteros y escalenos, que al unirse daban lugar a poliérdgos más sutiles y cambiantes. El tetraedro, con sus cuatro caras triangulares, era el fuego, ligero y móvil, asociado a la luz y el calor. El octaedro, de ocho caras, representaba el aire, mientras que el isocaedro, con veinte caras, simbolizaba el agua, el más fluido y adaptable de todos. Estos tres elementos, al compartir la misma base geométrica, los triángulos, podían transformarse entre sí, reflejando la dinámica de la naturaleza. Por último, se tiene el dodecaedro, formado por pentágonos. Tenía para Platón un carácter especial y misterioso, por tener la forma más esférica. Lo vinculó con el cosmos y el éter. El quinto elemento que abarca y trascienda a lo demás. Platón veía en los sólidos regulares una armonía matemática que explicaba la estructura del mundo. ¿No es asombroso cómo la geometría puede conectar la belleza, la ciencia y la filosofía en una sola visión del universo?